La fotografía, antiguamente, era un procedimiento que permitía fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogían en el fondo de una cámara oscura. El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico cuyo creador, Lois Jacques Mandot-Daguerre, lo inventó con el objetivo de reducir el tiempo de exposición de la placa y fijación de la imagen. El aparato fue anunciado y difundido oficialmente en el año 1829. En 1827, inventó el diorama, un espectáculo a base de pinturas y efectos luminosos que representa, en tres dimensiones, una figura cualquiera. Con el daguerrotipo, la imagen se formaba sobre una superficie de plata pulida, como un espejo. La imagen se formaba con partículas de aleación de mercurio y plata, ya que el mercurio produce amalgamas en la cara plateada de la placa. Probablemente, esa misma placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible. Algunas de sus obras fotográficas son el Boulevard du Temple en París, 1838, el Taller del Artista, 1837 y Barcelona, sin fecha. En estas fotos, se puede apreciar los detalles, tanto de los objetos como de las construcciones arquitectónicas, reflejando de esta forma cómo una foto podía ser mucho más precisa que una pintura o cualquier otro procedimiento artístico.